Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal El vídeo de hoy, sí, sé que os va a encantar Sí, vamos a hacer el tour de la office Voy a enseñaros cómo está ahora mismo No está terminada, nunca están terminadas estas cosas cuando vas a hacer un tour Pero me da igual, ya de todas maneras pues voy a explicaros un poco cómo lo tengo todo organizado Las cosas que hay por el medio Bueno, así un tour casual de estos que me gusta hacer a mí Sabéis que para mí, mi oficina es un pequeño como un poco un santuario de la creatividad y la inspiración Básicamente porque es donde paso la gran mayor parte de mi día Aquí es donde trabajo, aquí es donde creo, aquí es donde edito, aquí es donde grabo muchas cosas también Estudio japonés, pinto, hago muchas cosas en esta pequeña habitación Y es una habitación que de verdad, que de verdad, que me encanta Entonces bueno, ya la habéis visto en los vlogs, os hice el house tour Pero hice algunos cambios, compré otra mesa y algunas cositas porque necesitaba hacerle un cambio de aéreas a la office Entonces, ahora está bastante decente Así que he decidido hacer el vídeo este porque sé que os va a gustar y porque, nah, ya tocaba Entonces nada, voy a coger la cámara y voy a empezar a charlar con vosotros, como siempre Como ya sabéis, la oficina es lo que tengo al final del pasillo de casa O sea, por aquí se entra y esto es la oficina Esto es lo que podéis ver, esto es la barrera que tengo con los perros Esto es una toalla de perros Entonces esta sería la visión general de la oficina Sí, es una oficina tubito Es una habitación así alargadita Que de hecho este no es mi cuarto de dormir porque no me cabía la cama Si no me hubiera puesto la cama y me hubiera montado la oficina en la habitación grande Pero bueno, venga, ya que estamos aquí Vamos a empezar con esta parte de aquí Esta es la, digamos, la super estantería y cajonera Donde tengo un montón de cosas guardadas Bueno, lo de ahí arriba son en plan cosas de recuerdos Cosas varias que no utilizo mucho Luego tenemos aquí, todo esto son cursos de idiomas Libros de estudiar inglés y demás Carpesanos que están vacíos para usar Y luego esto de aquí son carpetas y libretas varias Aquí tengo libros de japonés Y aquí tengo todo lo que son mis papeles organizados Ideas de novelas, canciones Bueno, aquí hay un porrón de cosas diferentes Y el archivador donde tengo pues todos los papeles importantes En plan cosas de seguros, cosas de casa, facturas, etc Luego por aquí abajo tenemos la señora impresora Que es vital en esta casa, la verdad Y luego aquí tengo algunos libros didácticos Algo de escribir con técnicas de creatividad y demás Algunas libretas que están vacías Y algunas libretas que utilizo bastante Luego tenemos el típico muñequito este De aprender a dibujar Y una cajita de las ranas de chocolate de Harry Potter Esta de aquí son varias libretas que utilizo normalmente Entonces las tengo aquí así a mano Estos son un montón de papeles que tengo que archivar Ahí y voy acumulando hasta que un día Pues me harto de ver esa caja llena Y los archivo Entonces suele haber varias cosas por aquí encima Por ejemplo estos son libros que ahora tengo que guardar O cosas que tengo que leer Este es el súper libro que me regaló Mi amigo Alfie por mi cumpleaños Que me encanta, de hecho ya lo he ido ojeando Pero me lo quiero dejar en la mesita de noche Para ir cotilleando Entonces esta de aquí es la que os digo Que es la cajonera enorme Donde tengo muchas cosas guardadas Como no, esto es una casa de perros Aquí hay un bebedero Porque ellos también tienen que beber agua Vamos a echarle un vistazo rápido A que tengo en esta cajonera En el primer cajón que está Parece que está un poco desastre Pero no, para mí está bastante ordenado Esto de material de DIY Materiales de arte, pintura Bueno, digamos es el cajón de los DIY Y eso, el arte Aquí tengo un montón de papeles Que son papeles para reciclar Que así pues si mancho me da igual Cositas de estos Son de los DIY que hicimos en el Christmas Hack con Noe Bueno y varias cosas que tengo por aquí En el siguiente tengo cosas así de electrónica De hecho en cada funda de estas hay cositas Aquí hay cables Eso es mi micro USB Tengo aquí pues fundas del iPhone La track Básicamente lo que hay aquí es cositas de electrónica Que necesito a mano Pero no suelo usar mucho Esto es mi soporte de hombro de la cámara Cables Bueno, un poco así de mix De cosas que necesito a mano El siguiente El siguiente es uno de mis favoritos Porque aquí tengo todo lo que son Las cositas de fotografía de cámaras Tengo las cámaras antiguas Mi reflex La otra grande que tengo Esta es mi Instax Esto es un trípode que me regaló el otro día Patricia Cargadores Bueno, aquí hay ópticas Todos los trastos Sí, esto es mi Game Boy Color Adaptadores Trípodes Cables Un montón de cositas Que uso pues para el tema de grabar Las cámaras y demás Y en el último Es el cajón Desastre total Porque bueno Bueno, desastre total no Esto es el atril de mi teclado Que no lo tengo puesto Porque tengo el otro Básicamente aquí tengo Todos los discos duros Cables Micros Altavoces Todas las cosas de música La tarjeta de sonido El micro del condensador El micro de estudio Bueno, está todo aquí en plan Mix Esta es mi caja de los cables random Cables chiquitines A ver, está relativamente bien ordenado Yo encuentro mis cosas aquí Así que parece un poco desastre Ahora que lo veo en la cámara Pero que no Que está decente Eso sería todo lo que hay En esta cajonera estantería Si seguimos por aquí Ya entramos a la zona de escritorio Aquí tengo el primer escritorio Esta es mi silla de siempre Ya la recordaréis de De la otra casa Y demás Este es el nuevo escritorio Que me he creado Este ya es el que tenía Entonces tengo aquí Pues el ordenador Esto está igual que siempre Ya si habéis visto Los 30.000 Office tours Que tengo hechos Esto es ya lo básico Que tengo el mueble este de Ikea Y tal Pero ahora iremos a esa parte Esta parte de aquí Es la parte nueva Y es la parte que más me gusta Es como un poco La parte más Plástica creativa De hecho cuando os grabó Los vídeos del bullet journal Lo hago en esta mesa Y tengo esa pinza tripo de ahí Y entonces esto es lo que Lo que utilizo así Para grabar Tengo esta Esta lamparita Ahora también os enseñaré Toda esta parte de aquí Que son mi colección de funcos Pero bueno Que tenemos en este rincón Que también parece que sea Un poco desastre Pero no está tan desastre Aquí tengo todo lo que serían Mis materiales de arte De Pues tengo todas las acuarelas Los guays Bueno lo que son de pintura Lápices para dibujar Libros de arte Básicamente aquí hay un montón De blocs de dibujo Diferentes tamaños Y diferentes tipos de papel Para dependiendo Lo que quiera pintar Pinceles Más acuarelas Reglas Bueno Material de arte Random y variado Luego aquí tengo la libertad de Grace Porque aquí también es cuando Me pongo a escribir De hecho tengo el portátil En la habitación Porque anoche estaba escribiendo Pero bueno Este es el cargador Y normalmente aquí está siempre el portátil Entonces si tengo que trabajar en Grace Me siento aquí Es como que me evita Distracciones Porque cuando estoy allí es como más editar Entonces aquí me concentro mejor Entonces aquí es donde hago Grace también Por eso está el cable del ordenador aquí encima Y luego estos son mis libros de japonés Que esto es el libro con el que estudio Kanji Y luego este es el libro de texto que usamos en clase Y esta es mi carpeta Donde tengo todos los apuntes Las pruebas Los deberes Y demás Esto Es mi cajoncito De los cargadores Las pilas Y las baterías Aquí tengo todas las baterías De las cámaras Los cargadores que más suelo utilizar Y luego esto Señoras y señores Que esto es un cargador de pilas Porque utilizo las pilas recargables Son las de Amazon Y son las que utilizo Tanto para mandos Como para el ratón del ordenador Y cosas así Que necesitan pilas Pues para no ir comprando pilas Voy usando pilas recargables Este de aquí Es mi pequeño tablón Que es mi corcho Misuru Que ya lo habéis visto Si también no es Lo habéis visto Los otros office tours Hace unos meses Me dio por pintarlo de blanco Y la verdad es que me gusta Mucho más así Y bueno Aquí básicamente Tengo colgadas cositas random Quads Un montón de detallitos Esto es una postal Que me regaló Berta Por mi cumpleaños El año pasado Que me encanta Esto es una postal Que me regaló mi mami Por este cumpleaños Esto es una postal Que me compré En el salón del manga De Baymax Esto me lo regaló Noe Que es de Thor Bueno Horarios Cosas random Cosas que tengo aquí Esto es la entrada Del salón del manga El año pasado Los pins de Disney Que si habéis visto El haul Que os hice Pues los uso así Como en plan Chincheta Esto que hice con Hama Bueno Un poco mix De cosas que me gusta Tener así a la vista Lo voy cambiando bastante Voy poniendo así Pues cuando me da por poner Quads Pues las pego por aquí Luego tenemos aquí Esto Que es muy random Pero es un colgador En plan paraguas Donde solía tener colgados Los auriculares Pero pesan demasiado Porque está pegado Con adhesivo Entonces ahora no tengo nada Pero suelo tener Eso auriculares chiquitines O cosas así Pues mira es mono Y es práctico Entonces el siguiente corcho Que no es un corcho Esto es un calendario Que recordaréis también De hace algún tiempo Que usaba para organizarme Los vídeos Que ahora no utilizo tanto Porque estoy usando El bullet journal Entonces decido forrarlo Esto es papel de regalo De estampado de Marvel Y entonces lo he forrado Y como es magnético Porque era de pizarra Pues puedo pegar cositas Entonces tengo aquí Un montón de los post-its Con palabras de vocabulario De japonés Y un montón de fotos De pues todos mis amigos Y demás Esto es de mi cumple Esto es cuando fuimos a Bruselas Con Berta Con Ariel Bueno un mix Y aquí tengo la chuleta De la tabla de Hiragana Para cuando estoy haciendo los deberes Pues poderla mirar directamente Ahí si lo necesito Luego tengo aquí Esta bandejita Que he puesto ahora Mientras estaba organizando Porque son cuatro chorradas Que tengo siempre por aquí encima Que son los post-its Que uso Pues eso Para tomar notas Y demás Y estos son mis flashcards De vocabulario Y kanjis Para estudiar japonés Una goma Y luego en esta parte de aquí Ya empieza lo que sería El material de escritura Esta taza Que sabéis que la adoro Es la taza Que es el Mi owner Es martillo de Thor Tengo aquí Las cosas que hemos utilizado Para el bullet journal Como las plantillas Y los bolis Que más me gustan Intentaré dejaros abajo En la cajita de información Todas las cositas Que pueda encontrar Porque la gran mayoría De cosas que tengo por aquí encima Son de Amazon Como la pinza O el organizador este De los bolis Intentaré dejarlo abajo En la cajita Si lo encuentro Entonces aquí tengo Este pequeño bol Que hice en cerámica Que es una Es una naranja O sea es una safata Es una bandejita Que es una naranja Entonces aquí tengo Pues las cuatro chorradas Que tengo por encima El mechero Una goma de pelo Un típex Y luego ahora Hay también Estas dos pegatinas Que no utilicé El otro día para el bullet Y se han quedado por aquí en medio El mechero No, no fumo Soy antitabaco total Pero me encantan las velas Siempre tengo una vela Por aquí encima Así que por eso Está el mechero aquí Entonces aquí tengo Todo lo que serían Los crayola tips Y varios rotuladores Los de cebra Tengo también Algunos de edin Que también me gustan mucho Para el bullet journal Bueno, mis rotuladores Todos aquí Y luego tengo este bote Que también hice en cerámica Que es de cactus Que es muy cookie Me gusta mucho Y tengo aquí básicamente El material random Pues reglas, tijeras Bolis, lápices Lo que utilizo normalmente Para escribir Luego aquí también Tengo un par de cajitas Con bolis Que son de los que más me gustan Para el bullet Que son los pigment liner De Stadler Y luego estos Que son los Sarasa Con gel color No sé qué Bueno, que son cookies también Y esto es una cosa extraña Donde tengo una caja Que es de una taza de Thor Con una vela antimosquitos Que ahora no estoy usando Una funda de gafas Y entonces tengo aquí Puestos los auriculares Porque cuando no edito Pues los dejo aquí puestos Entonces ya que estoy aquí Vamos a empezar a ver Toda esta sección Que es la sección Donde pues trabajo Edito Tengo los dos monitores Básicamente trabajo Con dos monitores Me he acostumbrado A trabajar con dos monitores A base de utilizar Final Cut Porque en una pantalla Tengo lo que sería Toda la biblioteca De hecho creo que Es lo que tengo Sí Mira A ver ahora cuando se encienda Está un poco viejo Lo tengo que cambiar Pero Vamos Bien Tengo aquí Véis pues toda la biblioteca Y además Y aquí tengo el editor entero Entonces la biblioteca No te quita espacio aquí Y puedo editar Con la pantalla más grande Chorradas Cosas que me gusta a mí trabajar Es muy cómodo Luego para cuando estoy Haciendo prácticas Tengo aquí abiertos los apuntes Y aquí el Word Cosas así Te acabas acostumbrando Y luego cuesta Utilizar solo una pantalla Pero bueno ¿Qué tengo por aquí encima? Esto de aquí Es un módulo Alex creo De Ikea Que tiene estos dos Pequeños cajoncitos Que os enseñaré Que tengo Pero por encima Tengo Posits Siempre hay posits En esta casa Las tarjetas de las cámaras Que utilizo El calientatazas Que me ha regalado mi cuñada Que me encanta Un posavasos normal Luego Esto es un soporte De la marca Belkin Que tengo desde hace Tropecientos mil años Que es lo que utilizo Normalmente pues para poner El iPad aquí Para hacer lecturas Y demás O pues pongo el móvil aquí Luego tengo esto Que os lo utilizo Como alfombrilla Del ratón El teclado de Apple Lo sé siempre Y aquí ahora mismo Tengo pues mi bujo personal Mi bujo de la uni Y un libro de ebooks Que estoy usando Para el TFG Y bueno Y el móvil Esto normalmente Es como está el escritorio Entonces En los cajones En este de aquí Este es muy random Hay cositas pequeñas Que suelo necesitar Aquí tengo todo lo que son USBs Pincitas Clips Cosas random Esto es un portatarjetas Gomas de pelo Pintalabios Tipex Pegamento Bueno Cajoncillo random Con cosas que necesito a mano Y en este cajón de aquí Tengo todo lo que serían Cosas de papelería Marca páginas Posits Varios Posits Sabéis que me encantan los posits Y que encima me mandan un montón Así que voy gastando posits Luego todo esto Son marca páginas De estos para marcar las libretas O los apuntes Los libros O lo que sea Y aquí tengo los fluorescentes Marcadores Subrayadores Todos Estos son los que utilizo Sobre todo para el bullet journal O para los apuntes Y demás Luego tenemos esta sección de aquí Que es bastante random Esta quizás es la parte que menos me gusta Porque está la pesada Esta está Héctor aquí Que es la caja fuerte esta Que no puedo abrir Que está vacía Que estaba aquí con el piso No hay llave No se puede abrir Y está ahí Ocupando espacio Pero bueno Lo hemos adoptado Se ha quedado aquí Esto que tengo aquí Es un cubito Con un montón de papeles De regalo Y demás Esto es la casita de Topin Donde ella duerme Y aquí debajo Tengo un montón de trastos Por un lado tenemos Mi calientapies Esto es mi cuba de la basura Todo esto de aquí es papel Para reciclar Y luego tengo un cubo Más pequeñito dentro Donde tengo el plástico Y las cosas que son Pues para el resto Esto es mi ampli De la guitarra Y aquí hay varios cacharros Enchufes Cosas random Que están aquí escondidas Debajo del escritorio Entonces En los estantes de aquí Aquí tengo Los bullet journal Este es el del año pasado Luego tengo el del año anterior Y tengo el de colecciones Cosas que voy mirando A veces Bueno Los tengo a mano Esta caja preciosa de aquí Es parte del regalo de cumple Que me hizo Patricia Que me encanta La tengo aquí en plan expuesta Porque es que es preciosa Está llena de pegatinas Todas Todas Aún sigo teniendo Las goteras aquí La funda de las cámaras Para cuando voy a trabajar Y luego aquí tengo Un montón de libros Más didácticos De dibujo Cosas de la uni Y un Thor Y bueno Aquí librito random Si seguimos por aquí Esto que tengo aquí encima Obviamente ya lo conocéis Es el calendario semestral Donde me marco todas las entregas Es algo vital Para mi organización Y luego tengo aquí La estantería Que es una de mis Estanterías favoritas Porque obviamente Están aquí todas mis cositas Frikis Ahora os las enseñaré Pero de abajo Como podéis ver Tengo un par de muñequitos Que son de Nisi Que tengo desde hace Tropecientos mil años Que van con imán Y los tengo puestos aquí Que son muy monis Tengo la caca Del arare Obviamente Muy fan Y luego tengo Algunas quotes por aquí pegadas Porque mi intención Es poner alguna más Por aquí encima Vale entremos al tramo Vamos a ver Todos los que tengo Por aquí Mis amiguitos Vamos a empezar Por aquí a la izquierda Esa de allá atrás Es una foto que me regaló Berta hace tropecientos mil Por creo que mi 19 o 20 cumpleaños Una hucha random De coca cola Con una orca encima Entonces aquí Funkos Tengo a Mushu Con grillo Que me regalaron Nina y Raquel Y Carlota Por mi cumpleaños Creo que el año pasado El otro Tengo a Groot Que me traje de Londres Gandalf Aquí tenemos a Legolas y Gimli Que son también Los que me traje de Londres Al igual que el Witch King Este es Kakashi Luego tengo un Trens Un muñequito Estos de Toy Story Un Thor Cabezón por ahí atrás Que lo tengo repe Es el mismo que aquel Porque me compré uno En Nueva York Yo y Alfie Me traje otro De Nueva York También Luego tengo A Campanilla Y a She-Hulk O Hulk Chica Sherlock Amy Winehouse Está ahí detrás Wonder Woman Thor Sailor Moon El cacharro ese De Star Wars Que nunca sé cómo se llama Pero es el grande Que va caminando así Súper lento Vale Los dos que están Poco abajo Siempre se caen Son Zoro Es un mini Zoro Que de verdad Que es que no sé qué hacer Para que se quede de pie Pero bueno Lo voy a dejar así Y esta es Luna Que va con Sailor Moon Pero también es cabezona Y se me cae siempre Entonces tengo que encontrar Alguna manera de aguantarlos Naruto Tuffy Y Dumbledore Entonces Estos son todos los Funkos Que tengo Ahora aquí Luego en mi habitación Tengo otro Thor Tengo el Cookie Monster Y tengo una figurita De la señora Potts Y Chip Que son los de La Bella y la Bestia Lo último que tengo Para enseñaros Es esta de aquí Que es una de las últimas Adquisiciones de Ikea También es la cajonera Donde tengo organizado Todo lo que sería El material de oficina Así que vamos a verla Mientras Mami graba Bella está ahí espachurrada Porque hoy hace solecito Y están todos en la terraza Bien Vamos a empezar En el primer cajón Tengo cositas random Que necesito a mano Tengo que deciros Que estos cajones Me encantan Porque son súper profundos Tengo aquí Pues la máquina De hacer agujeros Calculadoras Otra máquina De hacer agujeros Más pequeñita Grapas Gomas Clips Chinchetas Encuadernadores La grapadora Pilas Porque sí Tengo un montón de pilas También aquí Y luego tengo Dos cacharritos del celo Este me lo regaló Patri Por mi cumpleaños Porque ya me perdió La pieza esta de aquí dentro Pero es que me encanta El color de este Y me da mucha pena tirarlo Así que De momento No sé Tengo que mirar A ver si puedo solucionar Esta situación Porque me gustan mucho Los dos Así que bueno De momento pues Mira Tengo estos dos En el segundo Tengo aquí lo que serían Sellos y tintas Para cuando me da por poner Que es casi nunca En el bullet journal Y demás Esto tengo que retomarlo Aquí hay varias cosas Random en plan Pegamento Corta Esto que no se sirve Para cortar ropa Y estas cosas Compás Cosas random Recambios de la pluma Que son tintas Luego tengo Mi otro calientatazas Que es el antiguo Esto es un disco duro portátil Que es el que utilizo Si me tengo que ir a trabajar por ahí Y la funda de la cámara En el tercero Ay dios mío Aquí empieza la locura Todos estos post-its Son los últimos Que me mandaron Que hice una colaboración En el Christmas Hack Luego tengo aquí Flashcards Para estudiar Estos son más flashcards Mini calendarios Y esto es El cajón Donde tengo Digamos Todos los repuestos De todos los vídeos Que veis que hago De hauls Con material escolar Y todas estas cosas Pues tengo aquí Un montón de repuestos De fosforitos Bolis Permanentes Retuladores Tipex Random Cositas de pegamento Y todo esto de aquí Son cositas estas Para pegar las fotos En los álbumes Y recambio de celo Cuarto cajón Este también Es un poco Drama Esto sí Es un súper paquete De Bolis Big Y recambios de bolis Porque Una vez Hace Tropecientos mil Mi padre me compró Un saco Una bolsa de bolis Big Y desde entonces Que tengo bolis Big Para apurrir O sea No se me acaban Y aquí está Todo lo que sería Material de hacer En plan Un poco scrapbooking O para los álbumes De fotos Que tengo Pues pegatinas Random Pues esto Pegatinas Recortes Todos así En plan Cositas Recuerdos que guardo Para luego hacer los álbumes De fotos Y demás En este último cajón Tengo lo que sería Mi estuche De las washi tapes Y estuches De recambio Bolsitas de tela Y ya No hay más Bien Pues esto sería Todo lo que tengo En la oficina Uy se me ha olvidado Bueno tenemos la Pizarra que la veis Siempre detrás Cuando estoy grabando Los vlogs Porque pongo la cámara Ahí Entonces pues es lo que veis Que es las que estoy Utilizando ahora Pues para estudiar Practicar Giragana O utilizo pues para Cuando tengo alguna idea O desarrollo algún proyecto Alguna práctica Cosas de Grace Bueno la verdad es que Estoy muy contenta Y la utilizo un montón Y me encanta Me es muy útil Y luego también No podíamos olvidarnos de Thor Momento dramático Porque he arrastrado El cuenco para allá Pero si Tengo este póster Que es del cine Que me regaló Noe Y me encanta O sea me lo trajo De un cine Literal Y está aquí en plan A pesar de que es de la De Thor Ragnarok Que le han cortado el pelo Pobre pero da igual El póster me encanta Es muy chulo Luego tengo aquí La cortina que algún día Conseguiré colgar Porque os juro que Estas paredes son de Mithril Y no O sea no entra más Y no puedo Tengo que hacer algo Algún día mi padre Que venga a ayudarme O algo Y esto es una carpeta Con cartulinas Bruno está ahí Que se piensa que me voy Pero no Bueno pues nada Eso sería todo Por el vídeo de hoy Esta es toda mi oficina Espero que os haya gustado Ya os digo Es una habitación Que me ayuda un montón Es mi pequeño Rinconcito de creatividad Inspiración Hago aquí Pues absolutamente Todo lo más creativo Que hago en mi vida Pasa aquí En estas cuatro paredes Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en comentarios Recomendaciones Ideas para nuevos vídeos O cualquier cosa Que me queráis decir Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!